¿Qué hace el ayuno durante y después? Porque el ayuno no es un fin en sí mismo. Ya lo dijimos, pero lo volvemos a decir. Oscar habló sobre la oración. Me pareció muy bueno lo que él aportó, porque en realidad el corazón, la esencia, es la oración, no es el ayuno. Entonces yo digo, nos vamos a ayudar con alguna vista. Bueno, esto es como para que tengan idea. El ayuno intensifica nuestra oración, afila nuestra espada, refuerza nuestra armadura. Y hay varios personajes, hay muchos más, pero hay varios personajes allí de la Biblia que ayunaron. Sería lindo estudiar cada caso, tranquilos, con tiempo, de aquellas personas, las circunstancias por las cuales desayunaron y el resultado que tuvieron de su ayuno. Ya algo dijimos, pero hay muchos más. Pero me quiero referir especialmente a una persona, a Josafat, uno de los mejores reyes de Judá. Un hombre que amó a Dios, siguió los caminos de David, su padre, era hijo de Asa, que fue un rey bueno, aunque terminó mal. Buscó al Dios de sus padres, no buscó a los baales, derribó imágenes de acera. Se hizo muy fuerte. Miren, para que tengan idea, tenía un ejército de un millón doscientos mil soldados. Saqué la cuenta, después pueden verlo, porque dice, pasadas estas cosas, y yo soy curioso, y no puedo seguir leyendo qué cosas. Entonces hay que ir para atrás, qué cosas pasaron. Entonces muestra el esplendor de su reinado, el tremendo ejército que tenía. Todos los reinos de alrededor le temían porque, imagínense, en aquel entonces, un ejército de un millón doscientos mil soldados, el esplendor, las riquezas, todo lo que tenía, daba temor. Y era prefecto Josafat. No, se equivocó. ¿Saben qué hizo? Se emparentó con Acab. ¿Se acuerdan quién era Acab? El esposo de Jezabel, uno de los peores reyes de Israel. Y se emparentó de tal manera, y pasado un tiempo después que se emparentó con él, Acab lo invitó a ir a la guerra contra los sirios. Y entonces, él lo pensó y dijo, sí, mi pueblo es como tu pueblo, y yo soy como vos, vamos. Claro, no leyó lo que Pablo dijo en Corintios. ¿Qué dice en Corintios? No os unáis en yugo desigual con los infieles. Había leyes que hablaban de eso también. Entonces se asoció. Pero Josafat era un hombre temeroso de Dios. Y dice, vamos a consultar a Dios a ver qué nos dice. Y Acab le dice, yo tengo 400 profetas, así que los llamo, los llamó, los convocó. Estoy relatando a grandes rasgos los capítulos anteriores de estas cosas que pasaron. Y todos los profetizaban, sube a Ramón de Galahad que vas a tener victoria. Y Josafat quedó no tan convencido. Dice, no habrá otro profeta por el cual consultemos a Dios. Y apareció un tal Micaía. Yo prediqué sobre él algunas veces. La verdad es que hablábamos poco de Micaías. Tendríamos que hablar más de Micaías. Lo trajeron a Micaías. Y el que lo fue a buscar, quizá de dónde estaba pobre Micaías, ni en cuenta lo tenían. Le dice, mirá, los 400 profetas que están al servicio del rey dicen que le va a ir bien. Por favor, no vayas a profetizar otra cosa. ¿Y saben qué contestó Micaías? Vive Dios. Que lo que Dios me hablare, eso diré. Contundente. ¿Leyeron alguna vez sobre Micaías? Léanlo. Es una historia tremenda, apasionante. Se presenta y entonces profetiza. ¿Y qué profetiza? Yo creo que con un tono muy irónico. Le dice, sube, que vas a tener victoria. Muy escueto. Y entonces Acab se enoja. Y le dice, ¿hasta cuándo tengo que decirte que me digas la verdad? Y entonces Micaías le dice, yo veía a Israel desparramado, como oveja, sin pastor. Y el Señor le dijo, váyase cada uno a su casa. Le profetizó la verdad, que iba a ser derrotado. Entonces el jefe de los profetas, primero le pegan, lo denostan, y le dice, pónganlo a pan y agua hasta que volvamos de la batalla. Y Micaías le dice, si vuelves, Dios no habló por mí. No volvió. Entonces sube en la guerra. Acab era de batalla, le gustaba pelear. Entonces le dijo a Josafat, vos vestiste las ropas reales, pero yo me he visto de soldado y entro a la batalla. Y entró a la batalla. Y como vieron que el rey estaba en cierto lugar, los sirios, dijeron, matemos al rey. Y ahí se acaba la batalla. Entonces atacaron a Josafat, pero dice la escritura, pueden leerlo luego, que Josafat clamó a Dios cuando estaban por matarlo y Dios lo libró. Pero alguien tiró una flecha a la aventura, dice la escritura, y se le metió en la junta de la armadura a Cab y murió en el campo de batalla. Pero claro, la cosa no quedó ahí. Porque después el profeta Jeú, que había levantado Elías, lo amonesta, lo reta por haber hecho lo que hizo y él sigue haciendo cosas buenas. Se arrepiente, nombra jueces. Yo creo que eran discipuladores, porque dice que los puso para que en todas las ciudades, pueblos, aldeas, enseñen la ley de Dios. Enseñen a obedecer a Dios. Cosa que Josafat hacía. Y pasadas estas cosas, tuvo el problema que vemos allí. Se le juntaron los enemigos, vinieron a atacarlo. ¿Y qué hizo él? Aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otro de los amonistas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí está en Azazón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Tenía un buen ejército, como vimos Josafat, pero no alcanzaba. Estos pueblos eran mucho más poderosos y él vio que no podía. ¿Qué hizo? Se humilló y consultó a Dios. No buscó aliarse con nadie. Podía haber hecho como otros reyes que buscaban ayuda en Egipto o en algún otro pueblo. Consultó a Dios, se humilló y decretó un ayuno público. Y el pueblo respondió. Cuando el rey los convocó, sabiendo la situación que estaban atravesando, el pueblo respondió. Se juntaron y hubo una oración en el ayuno público e hizo el mismo Josafat, que era el líder. Se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del Atrio Nuevo y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo, si mal vinieres sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los de Montes de Seir a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto sino que se apartase de ello y no los destruyese y después sigue pero miremos esto oró basado en la palabra que Dios había dado. Lo hizo con fe pero basado en la palabra de Dios. ¿Cómo oramos nosotros? Igual. Sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho si oramos conforme a su voluntad y lo contrario dice pedís y no recibís porque pedís mal. Lo primero que tenemos que asegurarnos es que estamos orando en la voluntad de Dios y las peticiones que hemos puesto se acuerdan están allí en el Salón Dorado son en la voluntad de Dios. Dios quiere eso. Entonces nosotros le pedimos le pedimos porque queremos que Él lo haga. Les recuerda a Dios sus promesas y en la parte que sigue dice aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué tremendo un Rey con todo su orgullo con toda su pompa con todo su ejército con todas sus riquezas se para delante del pueblo y ora a Dios y con mucha honestidad dice no sabemos qué hacer. Por eso que te pedimos a ti Señor. Necesitamos gente así que reconozca qué es la oración. Es el testimonio de nuestra incapacidad. Eso aprendimos. El testimonio porque oramos y porque no podemos. no podemos convertir a nadie no podemos sanar a nadie no podemos hacer que algo que está trabado se destrabe. Dios puede nosotros no. Él sabía eso y no sabemos qué hacer. Normalmente alguien que tiene esa autoridad dice porque nosotros esto, lo otro lo demás allá todos saben pueden. Después nos damos cuenta que no. Pero este hombre oró como correspondía no sabemos qué hacer pero a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos y estaba allí Hazael hijo de Zacarías hijo de Benahía hijo de Jeiel hijo de Matatías Levita de los hijos de Asaf era uno de los que estaban allí de guardia algunas veces para alabar al Señor sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios había un ambiente de honestidad de humillación de ayuno de aflicción de arrepentimiento también seguro delante de Dios y entonces le sucedió un ambiente de libertad en el espíritu se alivianó el ambiente toda la pesadez todo aquello que era de la carne ante una situación así que van a andar pensando en en el mañana pensaban en ver cómo Dios les libraba entonces había un ambiente de libertad y entonces se manifiesta un don el don de profecía anhelamos de todo corazón que en este tiempo que estamos buscando al Señor de corazón se manifiesten los dones del Espíritu Santo ¿cuántos dicen amén? se manifiesten los dones del Espíritu Santo que el Señor nos guíe nos indique nos hable se manifiesta el don de profecía y este muchacho que no fue no era un improvisado no lo conocían nadie parecía porque tienen que decir el nombre hasta el tatalabuelo para decir quién era pero era alguien que estaba entrenado si era de los hijos de Asaf era un muchacho que estaba alabando a Dios continuamente había 280 idóneos había 4000 músicos pero 280 eran idóneos para profetizar delante de Dios dice la escritura cuando habla de los músicos que estaban allí en el tabernáculo de David entonces este muchacho no era la primera vez que profetizaba seguro que muchas de las canciones de Asaf alguna frase le habrá correspondido a él porque era así ¿saben por qué tenemos los salmos? que es el himnario de Israel porque adoraban a Dios alababan y había un ambiente de libertad y por ahí una palabra una alabanza a Dios una oración y se registraba y por eso lo tenemos y este muchacho era uno de ellos entonces se levanta y le dice no hace falta que peleen ustedes en este caso quédense quietos y vean la salvación del Señor con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros entonces Josafat se inclinó el rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Cuad y los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados yo digo pasamos la tercera todavía ahí está la otra todavía una más ahí el rey se apoya en el discernimiento porque se levanta un muchachito en medio de la reunión digo muchachito sería un joven y profetiza y es una cosa delicada la profecía pero era el rey tenía autoridad era un hombre espiritual aunque se equivocó era un hombre espiritual adoraba al Dios verdadero tuvo discernimiento que eso era de Dios no dudó un instante de tomar eso como de Dios esto es muy importante porque ¿qué dice la escritura con respecto a las profecías? claro tenemos la primera Corintios 14 que dice que hay que juzgarlas bueno él como autoridad se la jugó porque entendió que eso venía de Dios pero ¿qué pasó? yo creo que hubo otro don del Espíritu Santo allí el don de discernimiento él tuvo discernimiento que eso venía de Dios ¿y qué pasó cuando recibieron esa palabra? adoraron a Dios creyeron a Dios le adoraron a Dios y comenzaron a alabar a Dios con fuerte y alta voz un ejército sitiado en temor rodeado de enemigos más poderosos si no hay fe si no hay seguridad ¿pueden comenzar a alabar a Dios en alta voz? no había fe había seguridad sabían en quién habían creído y mientras salían ya no se quedaron ya no estaban allí acurrucados diciendo a ver cuándo vienen los enemigos a ver qué podemos hacer sálvese quien pueda no salieron y mientras salían Josafat hombre de fe exhorta al pueblo necesitamos animarnos los unos a los otros hermanos estamos orando estamos ayudando la cosa va a cambiar Dios va a responder nuestras oraciones decirle a que tenés al lado Dios va a contestar nuestras oraciones seguí orando pasamos ahora ¿y qué pasó? es una historia rara bueno hay varias historias raras en la Biblia en Jericó ¿cómo fue la victoria? de envuelta alrededor de la ciudad en silencio siete días el séptimo día de envuelta en silencio y había mujer y niño y varón en silencio el último día ¿cuántas vueltas? siete veces y cuando termine la última vuelta griten y el muro se va a caer sería de canto el muro ¿no? ¿no? ¿me dicen? ¿cómo era? siete metros dos carros que había dos carros y se cayó ¿ustedes lo pueden entender? nuestro Dios y acá van a la guerra ¿y quién sale primero? ¿quién sale en adelante? a ver vamos a ver y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seid las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros mandó adelante que alaben a Dios los músicos los cantores medio descabellados nunca se hace eso cuando mucho está el trompa que da la señal con el clarín pero los músicos están en algún momento para apoyar pero aquí había una fe tal que sabían que si alababan a Dios iba a ser más fácil todavía algo importante tenemos que reforzar nuestra vida de alabanza de adoración en lo personal cuando andamos en casa cuando viajamos ¿qué escuchás en tu tiempo libre? escuchá más alabanza del Señor cantá más alabanza del Señor escribí alguna también alguien dijo pero yo mira yo conozco gente que nunca había escrito un verso pero cuando se convirtió vino la inspiración y el Señor le comenzó a dar entonces creemos en nuestro hogar en lo personal en nuestro hogar donde estemos cuando nos juntamos un ambiente de alabanza ¿qué es alabanza? elogio elogiemos a Dios cantando diciendo ¿sabes qué grande el Señor? cada vez lo amo más mirá tal cosa lo que dice la palabra de Dios con respecto a nosotros no es una maravilla que Dios nos ame como mirá cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios ustedes ven las cartas aún eso es una alabanza ¿podés entenderlo? que Dios nos ame tanto que Dios aún nos muestra su amor de tal manera que aunque somos de lo peor siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros creemos un ambiente de alabanza en nuestro entorno la importancia de la alabanza durante la batalla ¿sabes una cosa? lo que digo ahí como segundo punto el enemigo se confunde ante un ambiente de alabanza cuando alabamos a Dios no sabe para dónde agarrar en un tiempo decíamos que para cada gloria a Dios el enemigo pega tres pasos para atrás pero gloria a Dios de corazón o cada aleluya o cada canción que cantamos él quiere entrar pero dice acá no me conviene hay tantos lugares que me dan la bienvenida con lo que a mí me gusta que me voy a meter acá no es como peor que el gas pimienta para el diablo la alabanza tenés que alabar a Dios querés que Dios te responda querés mantenerlo alejado al enemigo querés resistirle no hay mejor forma de resistirle que alabar a Dios no le gusta nada y no se va a acercar el enemigo se confunde ante un ambiente de alabanza vuelven en paz y todos judailos de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había pasamos al otro por favor les había dado gozo librándolo de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con salterios arpas y trompetas a la casa de Jehová y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes dijimos que el ayuno es luto es aflicción es tristeza ¿se acuerdan a quien estamos velando durante el ayuno? ¿a quien velamos? al yo no le damos el gusto al yo a nuestra carne es aflicción es luto pero ¿cuál es el fruto? es victoria es gozo es paz y es lo que esperamos de estos días que vamos a estar en la presencia de Dios pero tengo una noticia pasamos uno ¿están de acuerdo? decirle ¿vos sos un soldado de Jesucristo? preguntale al de al lado ¿sos soldado de Jesucristo? soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor no temeré llevar su cruz sufriendo por su amor después de la batalla nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará después de la batalla nos coronará en aquella santación unos cuantos lo cantaron ¿eh? lo cantábamos mucho es menester que sea fiel que nunca vuelva atrás por mi Señor yo pelearé somos soldados somos soldados un hermano me dijo no hermano eso habla de los militares y medio me retó una vez prediqué esto no acá en otro lado le expliqué es una metáfora pero vamos a agarrar las armas tenemos armas pero no la que usa la gente Pablo le dice a Timoteo tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y después comparte lo que ha recibido lo que dijimos ¿no? los tres desafíos que tenemos nosotros crecer y ayudarnos los unos a los otros a crecer en la imagen de Jesús los que nos siguen para que reciban lo que nosotros recibimos y hagan lo que nosotros hicimos y los que no conocen al Señor lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros pero tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo ¿de qué deriva la palabra penalidad? pena no es que vamos a buscar el sufrimiento para nada a nadie nos gusta pero por ahí viene y por ahí hay aflicciones y el Señor lo anticipó en el mundo tendréis aflicciones pero confiad yo he vencido al mundo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado y en la vida del soldado es muy importante la armadura los elementos para el combate y las armas a utilizar y yo me trasladaba ahora de lo de Josafat que fue historia antigua pero que nos deja enseñanzas espirituales a lo actual a la armadura que tenemos en Dios a lo que Pablo dice por lo cual hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir firmes contra las acechanzas del diablo el diablo está en acecho que figuras te imaginas cuando decimos que el diablo está en acecho como está como el tigre cuando ve a la gacela ¿no? o algún otro animalito como está está agazapado y esperando a ver donde pega el salto está así no es para asustarnos para nada dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes esto hermanos tenemos que predicarlo más enseñarlo más porque hay personas que se la agarran con otra persona porque piensa distinto y se la agarran y hasta le dicen cosas y no entienden la escritura nuestra lucha no es con personas ¿cuánto dicen amén? es contra huestes espirituales de maldad que quieren nuestro mal el jefe de ellos vino para matar hurtar y destruir y su ejército se encarga de poner a este contra el otro y el otro contra el de más allá y la esposa contra el esposo los hijos contra los padres los empresarios contra los empleados el empleado contra los empresarios los patrones quiere dividir si divide debilita y de la debilidad la muerte hay un paso entonces yo quiero que esto quede claro cuando tenés problema con alguien no es con ese alguien ahora al Señor si tenés que arreglar arregla si hay cosas que hay que arreglar si hay ofensa arregla pero acordate que tenés un enemigo común los dos aunque estén enfrentados están luchando contra el mismo amén contra el enemigo tenés que apuntarle a ese que es el que viene a dañarte por tanto tomad toda la armadura de Dios porque todo toda y vamos para abreviar aunque dice ceñido vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí dice Pablo a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar y seguimos cinco razones para estudiar esta escritura estamos en guerra contra la hueste de las tinieblas desde el día que te convertiste le declaraste la guerra al diablo y el diablo te la declaró a vos ¿sabías esto? que si te puede borrar del mapa te borra y por eso dice que tenemos que resistir al diablo y el tal huirá el andacual no es un león ya pero anda cual león rugiente buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe resistir al diablo y el tal huirá no hablamos mucho del diablo pero alguna vez tenemos que hablar algo y el tal huirá de vosotros si lo resistimos somos soldados de Cristo debemos conocer las órdenes de nuestro supremo rey la autoridad máxima del ejército de Dios Jesucristo rey de reyes y señor de señores segundo porque solo de Dios viene la fortaleza y sabiduría para la batalla estamos peleando contra un enemigo que tiene su estrategia tiene su poder tiene sus órdenes ¿qué decía David en el salmo que cantamos? con mi Dios yo saltaré los muros no decía como me entrené con el oso con el león y soy musculoso y tengo fuerza voy a vencer con mi Dios yo saltaré los muros él adiestra mis manos para la batalla de él viene el adiestramiento de él viene la estrategia la táctica todo lo que tenemos que saber para ver cómo vencer y tercero que tenemos que saber usar toda la armadura de Dios cuarto peleamos contra poderosas y malignas fuerzas invisibles y recuerden que el diablo vino para matar hurtar y destruir y quinto debemos resistir a pie firme en el peor día en el día de la prueba angustia mala noticia luto recién salió una hermana que hacía muchos años que no la veía yo le casé hace muchos años y me dijo que de viuda es el peor día con dos hijos cuando te echan del trabajo cuando tenés una deuda impagable y se te viene encima y no sabes cómo salir es el peor día y en algún momento no puede pasar o tenés un hijo preso o en la droga como me contó hace un tiempo una persona yo no sabía yo le conocía de tiempo pero no sabía que su hijo estaba no solamente en la droga sino a punto de morir se va a morir en cualquier momento porque contrajo diabetes sigue en la droga se está suicidando una madre que de paso está sola su esposo la dejó hace años ella está sola fiel al señor pero tiene este drama y su hijo es tan violento que ella no lo puede ni visitar porque corre peligro su vida si lo visita entonces él está allí vomitado en el departamento cuando puede entrar alguna vez tienen que llamar a la ambulancia para que lo socorran es el día malo cuando las cosas se ponen muy difíciles resistir en el poder de Dios en la fe de que eso va a pasar que Dios tiene poder para sacarme o sacarlo de esa situación ¿cuántos dicen amén? ¿puede o no puede? puede puede por eso oramos creemos en un Dios todopoderoso que transformó nuestras vidas lo que nadie podía hacer lo hizo él tenemos que seguir avanzando en la conquista de muchos para el reino de Dios Pablo tuvo centenares de problemas nunca se detuvo después cuando muestra su currículum en peligro muchas veces en naufragio una vez me descolgaron del muro en una canasta porque me iban a matar sufrí persecución fui azotado de todo a ver cuénteme cuándo se paró un día lo dejaron medio muerto en la puerta de una ciudad en las afueras y dijeron ¿se murió o no se murió? cuando se recobra un poco le dicen muchachos la cosa se está poniendo fea paremos la mano un poquito creo que eso nos fue la mano con el mensaje prediquemos no tan fuerte contra el pecado así no tenemos problemas ¿dijo eso? ¿qué dijo? se levantó y los exhortó a los hermanos es menester que a través de muchas tribulaciones entremos al reino se sacudió ni se miró al espejo como quedó y siguió predicando el evangelio así que nada nos puede trabar hermano tenemos que seguir adelante tenemos una misión y no tenemos tanto tiempo tenemos que seguir hablando de la gracia de Dios tres elementos de defensa cinturón de la verdad tenemos que hablar verdad a los unos con los otros el que miente se enreda ¿saben por qué dice el cinturón de la verdad? como era el uniforme no era como los modernos era una túnica que llegaba hasta el suelo y si no se ponían el cinturón con la túnica hasta el suelo se la iban a pisar y el que miente es así en algún momento lo van a pescar ¿ustedes se creen por qué el que va a declarar declara mucho tiempo? porque le hacen la pregunta de distintos tan entrenados los fiscales los jueces para eso le hacen la pregunta por acá y al rato le hacen la misma pregunta pero por acá y cuando te descuidaste pisa el palito por eso está el dicho que dice transpiraba como testigo falso ¿por qué? testigo falso sabe que en algún momento lo van a pescar entonces mejor hermano decir la verdad conocerán la verdad y la verdad los hará libres desechando la mentira tenemos que hablar la verdad cada uno esto es toda una preparación para la batalla ¿amén? tenemos que estar preparados el señor dijo yo soy la verdad conocer la verdad es conocer a Cristo vivir libres es vivir en Cristo la justicia es una coraza que nos protege sobre toda cosa guardada guarda tu corazón tus sentimientos no reacciones rápido no te dejes llevar por las emociones pesa todo con la palabra del señor a ver si eso que sentís muy fuerte es la voluntad de Dios o es tu emoción es muy fácil confundirse entre la guía del espíritu o lo que Dios te dice con una emoción propia lo del alma del espíritu no es tan difícil confundirse tenemos que tener todo un entrenamiento para saber si esa emoción que tengo es de Dios o es mía y si es mía la tengo que desechar tenemos que amar a nuestro hermano tenemos que amar a los que no conocen al señor alguien me dice amén tenemos que amar a nuestros enemigos ah bueno ahora hay algunos que amén tenemos que orar por los que nos maldicen si lo dijo el señor ahora tenemos que practicarlo les pregunto sean sinceros pónganse la mano en el corazón como decimos es fácil orar porque el que está haciendo la vida imposible es fácil bueno entonces dijo que había que hacerlo y nos dio el ejemplo él en la cruz a los que lo estaban matando que dijo padre perdónales porque no saben lo que hacen su discípulo Esteban se estaba muriendo debajo de las piedras de los cascotes y que dijo como buen discípulo de Jesús Señor no les imputes este pecado dijo lo mismo con otras palabras esas son personas que crecieron que conocieron al Señor bien calzados los pies con el Evangelio la presto del Evangelio siempre preparados para predicar programemos una salida o no donde estemos en el trabajo cuando viajamos tenemos que tenemos que estar preparados para dar una palabra cuando Dios nos da la oportunidad no sabemos cuando Dios nos va a dar la oportunidad ¿por qué dice calzados los pies con el presto del Evangelio? bueno la palabra dice benditos son los pies ¿por qué los pies? porque si los pies no van el cuerpo no va y la boca no habla los pies son muy importantes ¿pero por qué calzados? bueno los que hicimos el servicio militar lo entendemos un poquito más usábamos borseguía que tenía un cordón que llegaba hasta casi la rodilla y los que hicimos el servicio militar en tiempo de conflicto con otro otro país nos hacían dormir vestidos y con los borseguías puestos nada cómodo ¿pero por qué? porque si teníamos que salir urgente porque nos atacaba el enemigo mientras que nos poníamos los borseguías nos atábamos los cordones nos matan dos veces entonces teníamos que estar preparados entonces es lo mismo en cuanto a predicar si tenés que ir a prepararte a ver qué versículo le digo a esta persona que me está preguntando quiere saber de Cristo pero a ver que le digo saco la Biblia no, tenés que estar preparado la Biblia la tenés que tener acá y acá el Señor escribe su ley en la mente y en el corazón tiene que salir la palabra por el espíritu de lo que tiene junto con un don de conocimiento lo que Dios te dé pero tenés que estar preparado hermano yo tengo una anécdota que ya la conté un montón de veces iba en el tren de Coronado a la Croce y había una señora sentada y un muchacho hablando y él le decía yo quiero testificar pero la verdad que no sé cómo hacerlo yo amo a Dios y quiero pero soy tímido y tengo no sé cómo hacer y yo no me pude aguantar y le digo mirá no es tan difícil y comencé a compartirle algo entonces la señora que estaba sentada me dice usted es misionero no, soy cristiano le digo dice ah no, yo soy misionera pero ahora estoy no estoy en funciones no le podía entender ni le dije nada pero me dio la pauta que hay cristianos que cuando salen a predicar están en funciones cuando están de civil no predican nosotros estamos somos soldados de Jesús tenemos los los borseguíes puestos ¿cuándo? siempre siempre preparado el señor dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todo ser humano predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo siempre el escudo de la fe mire hermano sin fe es imposible agradar a Dios la fe apaga el temor la incertidumbre el temor a los daños las hechicerías el escudo se ceñía al brazo y cubría todo había que manejarlo había que manejar el escudo no era algo estático no era un escudo que uno se escondía no porque uno se movía había que manejarlo con la fe es igual te vienen con amenazas el señor me cubre ningún arma forjada contra ti prosperará ¿amén? créelo y aquí les doy poder contra todo el poder del enemigo para que nada les dañe créelo no tengan ningún temor una vez le fueron a decir a Keith Benson él lo contó algunas veces me dijo una hermana muy asustada que le habían tirado sal en la vereda y yo le dije si a mí me tiran sal en la vereda me la junto me la guardo después la uso me la como dice era así muy irónico pero es así qué miedo podés tener me tiraron otra cosa que te tiren lo que te tiren el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo nada nos puede dañar si creemos si entra la duda alguien dijo creo que fue Jorge y mi tía dijo que ¿saben qué es la duda? es fe en el diablo el que es increíble o tiene duda está creyendo que el diablo puede hacer lo que dice que va a hacer pero no puede hacer nada si el Señor está con nosotros bendito sea el Señor fe es creerle a Dios ¿cuántas personas si lo paramos afuera hacemos una encuesta le decimos ¿usted cree en Dios? ¿qué te va a decir? ¿el noventa y cuánto por ciento? ¿noventa y ocho? te va a decir sí y te va a decir en todas las cosas que cree para ayudar a Dios porque yo tengo esto el otro son toda ayuda para la fe que tengo en Dios pero fe no es solamente creer en es a lo que Dios dice yo creo lo que Dios dice eso es fe el casco protector el yelmo de salvación cuiden la mente Oscar ya leyó el texto las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo esta última frase es todo es importante pero en el espíritu no luchando carnalmente cuando te viene algún pensamiento especialmente en los días que estás luchando que estás ayunando que estás orando no te viene alguna cosa rara alguna vez algo que no está bien que tenés que hacer llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo ponerlo a la luz de la palabra y decir mirá vos no tenés nada que hacer acá lo desechás Cristo dice otra cosa yo tengo que amar a mi hermano aunque esté equivocado aunque no me quiera yo lo tengo que amar entonces es mejor que te vayas y orás para que el Señor te dé la gracia de poder acercarte a esa persona para hacerle la contra ese pensamiento que viene todos tenemos pensamientos complicados perdón algunos tenemos algunos no algunos más tienen como yo alguna vez alguna cosa que revolotea ayúdenme a ver alguien decía no me dejen solo claro Martín Lutero decía es imposible que los pájaros no revoloteen en mi cabeza pero yo puedo impedir ¿qué cosa? que hagan nido cuando lo entretuviste dijiste y la verdad que es cierto y te empezás a dar manija vos mismo o vos misma y empezás y la verdad que sí merece una reprimiento tengo que decirle tengo que cantarle las 40 decimos en criollo ¿no? ahí sonaste tenés que amarle no tenés que cantarle nada tenés que cantarle al Señor tenés que alabarle a Él y amar a tu hermano y bendecir a tu hermano la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales no significa que vamos a agarrar el himnario de gloria que algunos lo sabemos casi de memoria y entonces vamos a decir bueno ahora voy a no, no tiene que surgir de tu corazón una canción nueva espontánea por ahí se te pega algún coro ¿a cuánto se le pega algún coro en la semana? y están todo el día con ese coro nos pasa a mí también puede ser eso puede ser alguna frase que le pongas la música que vos quieras que la cantes para el Señor solo lo que sea pero siempre tiene que haber un ambiente de alabanza de gratitud a Dios hay tantas cosas por las cuales agradecerle a Dios hermanos dicen amén tantas cosas entonces vamos a a detenernos por las cosas negativas que el diablo las puntualiza nos la muestra con mucha nitidez para que nos distraigamos de lo principal que es darle gracias a Dios por lo que nos ha dado seguimos un poquito más dos armas poderosas en esta guerra la espada del espíritu la palabra de Dios la mejor espada que existe Jesús venció al diablo ¿cómo? para cada cosa que le proponía escrito está cualquier cosa la medimos con la ¿cuál es el tamiz por el cual tiene que pasar todo en nuestra vida ¿cuál es? la palabra cuando algunos nos dicen bueno pero ustedes ahora es otro tiempo nosotros creemos que la Biblia nos cambia Dios no tiene mudanza de variación no es como el reloj de sombra que cambiaba no, no, no lo que está escrito escrito está y vamos a hacer lo que dice la palabra en cada cosa nos basamos en la palabra cuando alguien nos dice pero mira que dice así y con un argumento bíblico nos convence le decimos disculpame tenés razón hay unas cosas que yo rectifiqué por ejemplo yo cantaba venid subamos lindo himno y me escucharon un montón de veces invita a tu hermano a subir hasta que leí bien la Biblia Isaías 2 3 vendrán muchos pueblos y dirán venid subamos no son los cristianos que van a decir nosotros ya estamos los de afuera van a decir en algún momento vamos a la iglesia porque eso parece que tienen la verdad pasan los años y siguen igual vos mirá nosotros todos los líos que hemos tenido y ellos entonces algo hay eso es lo que dice y yo creía no había leído bien entonces y no me convenció nadie fue la escritura pero alguien me hubiera dicho que estás enseñando mal entonces puede haber otras cosas así si bíblicamente me lo demuestran yo estoy abierto pero si es algo humano nomás no escrito está lo que está escrito está escrito eso no cambia en absoluto ¿cuánto dicen amén? amén la palabra de Dios es el Señor Jesús dijo el cielo y la tierra pero mi palabra no pasará aunque hayan pasado siglos sigue teniendo vigencia y la oración decía Iván Baker que la oración era el misil de largo alcance ya en aquel entonces hace años ya existían los misiles no tanto como ahora los inteligentes y demás pero es un misil de largo alcance estamos orando por gente estamos orando por Ecuador ahora saben que pasó me mandó una hermana un mensaje yo estuve en la montaña de oración allí en Guayaquil y un rato antes del sismo estuvieron orando y durante el sismo estaban orando ahí en la montaña ellos tienen una montaña van a orar tienen una gran carpa y van allí a orar varias veces algunas veces decretan ayuno y van estaban allí murieron muchos no sé todavía si hay hermanos pero tenemos que orar por ellos que están lejos son muchos kilómetros tenemos que orar hay muchos muertos muchos heridos todavía no sabemos bien en varios lugares fue un hermano recién me escribió que estaba por subir al avión y lo perdió y el aeropuerto fue destruido Dios lo guardó un milagro pero otros no sabemos entonces cuando uno se entera de algo así ora cuando a mí me viene el nombre de alguien a mi mente sea cualquier hora ¿saben qué hago? empiezo a orar por esa persona porque por algo me vino a la mente alguien que no veo hace tiempo me pasó hace unos días por alguien que me desperté a la madrugada y comencé a orar y estaba pasando una crisis muy muy fuerte después me enteré el mismo momento que me vino a mí el nombre ¿te viene a la mente el nombre de alguien alguna vez? ora ora no sabés qué le está pasando pero pedile al Señor que le bendiga la oración sale de la tierra pero el Señor dijo todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo la tierra envía el mensaje al cielo el cielo apunta al blanco por el cual nosotros estamos orando y hace su obra puede echar espíritus malignos puede sanar enfermos puede contestar cosas que tenemos irresueltas bendito sea el nombre del Señor vamos a seguir orando a mí me viene un montón de canciones orando sin cesar venceremos que lo debo saber yo y tengo cuatro más pero cantábamos orando sin cesar venceremos para poder vencer necesitas el poder en el nombre del Señor venceremos y vamos a seguir orando y yo creo que Argentina va a cambiar yo creo que Argentina va a cambiar por el poder de Dios ¿cuándo? en los tiempos de Dios no sé pero yo oro con esa fe yo creo que si se humilla el pueblo de Dios y ora y busca el rostro del Señor y se convierte de sus malos caminos entonces Dios va a oír desde el cielo y va a sanar la tierra esta tierra está enferma cuando hablo de la tierra no hablo de la contaminación ambiental y de los agroquímicos hablo de las personas ¿es una sociedad enferma o no? miren lo que pasó ante noche fue ¿es una sociedad enferma o no? terrible y eso es una muestra de lo que pasa a nivel a otro nivel en otra escala esta es una escala más para arriba en la otra escala peor todavía entonces está enferma la sociedad tenemos que clamar a Dios Señor sana perdónanos nos arrepentimos como nació nos arrepentimos sana esta tierra Señor Jesús venció al diablo en la tentación en el desierto con la palabra escrito está y les dio autoridad a sus discípulos para hacer lo mismo sin dudas ni temor somos sus discípulos hoy decirle a que tenés salvo sos discípulo de Cristo discípula de Cristo esta palabra es para vos habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades escucharon bien les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades esto es tremendo porque ellos se lo creyeron y yo descubro que Pedro y Pablo muchas veces no oraron por los enfermos ¿me escucharon? ¿qué hicieron? a Eneas ocho años paralítico Eneas Jesucristo te sana levántate se levantó no tengo plata ni oro pero que lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo se levantó y entró saltando 40 años paralítico ni oraban ¿por qué? porque estaban con un acopio de ayuno de oración de poder de Dios y de fe cuando se presentaba la ocasión tomaban autoridad el Señor dijo les dio autoridad para echar demonios claro todos en el nombre de Jesús amén nadie va a ir por su cuenta pero somos hijos de Dios tenemos la autoridad y volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre estaban revolucionados maravillados hicieron lo que Jesús les dijo y donde había demonios se sujetaban no da detalles pero se ve que era muy visible y seguro que enfermos se sanaban todo lo que les mandó a hacer lo hicieron le dijo limpien leproso resuciten muertos echen fuera demonios de gracia recibieron den de gracia cuando entren a alguna casa digan paz y si hay algún hijo de paz la paz va a ir sobre él y si no hay nadie va a volver a ustedes y si hay algún enfermo sánenlo dice así hermano y después explíquenle el reino de Dios ha llegado a esta casa saben porque recibieron paz explíquenle saben porque se sanó el enfermo ese que estaba sufriendo porque el reino de Dios llegó y el reino de Dios es paz es salud es vida en abundancia y ahí empiezan a predicar y quien no se va a convertir ante la evidencia manifiesta viéndolo con sus propios ojos reciben paz en su espíritu estaban mal no podían dormir y ahora viene un alivio se sana un enfermo que no podía ser sanado de ninguna manera entonces es la plataforma para predicar el evangelio del reino Jesús el rey vino a implantar a establecer el reino de Dios un reino de justicia de paz él dijo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia cuánto desean ustedes verdad les decía de la casa que el que los gobierna es una persona justa que haya equidad que haya honestidad que no haya corrupción bueno Jesús vino a traer eso tienen que entrar al reino de Dios y como tenemos que hacer tienen que arrepentirse de sus pecados y el peor pecado es haber caminado por cuenta de cada uno ustedes caminaron cada uno haciendo lo que querían haciendo su voluntad ahora tienen que hacer la voluntad del rey y va a cambiar todo y la gente se convertía por eso la iglesia primitiva avanzó como avanzó si hacemos lo mismo vamos a tener los mismos resultados ¿cuánto dicen amén? si hacemos lo mismo vamos a tener los mismos resultados pero siguió el Señor yo les doy potestad de hallar serpientes y escorpiones que es una metáfora ¿verdad? ¿qué son las serpientes y los escorpiones? ¿qué son? demonios son demonios y sobre toda fuerza del enemigo ¿sobre cuánta fuerza? decirle a quien te ha salado toda toda y nada os dañará pero agrega un párrafo pero tranquilo muchachos hay algo más importante que todo esto no se regocijen no se regocijen de que los espíritus se los sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos nunca nos olvidemos que somos salvos ¿salvos por qué? por gracia porque Cristo dio su vida por nosotros cada día tenemos que agradecerle Señor no merecía esta salvación me salvaste perdonaste mis pecados no merecía ser perdonado sin embargo me perdonaste no una vez muchas veces Señor gracias por tu bondad te alabo te bendigo Señor no hay nadie como tú y le adoramos un rato estamos en la presencia de Dios un rato y voy terminando con una pregunta preguntarle al que tenés al lado ¿cómo está tu armadura? ¿la trajiste? ¿cómo está tu armadura? ¿cómo andás de la fe? ¿cómo está tu corazón? ¿tenés puesto el cinturón? ¿decís la verdad siempre o para zafar algunas veces? tenemos que conquistar lo que el diablo usurpó somos un ejército somos un ejército de ataque de avance de conquista ¿cuántos dicen amén? no somos un ejército que está recluido defendiendo qué defendiendo qué somos un ejército de ataque de avance de conquista el diablo usurpó un montón de cosas los seres humanos los dones o talentos que Dios le dio a los seres humanos como la música el arte lo que fuere tenemos que reconquistarlo para el reino de Dios ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos jóvenes dicen amén? tenemos que incursionar donde el diablo corrompió todo lo corrompió la música la corrompió el sexo lo corrompió el arte lo corrompió y todo eso es de Dios no es del diablo entonces tenemos que conquistar lo que el diablo usurpó cada ser humano pecador es propiedad de Dios no le pertenece al diablo no le pertenece al diablo ningún ser humano ¿cuántos dicen amén? ni el peor pecador le pertenece es criatura de Dios no es hijo de Dios es criatura de Dios pero si recibe a Jesucristo pasa a ser un hijo de Dios a lo suyo vino y los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron les dio autoridad de ser llamado de ser hechos hijos de Dios se necesitan soldados de infantería esos son los que van los que caminan los que salen a la calle los que van a las plazas los que van a los hospitales a las cárceles a los lugares donde la gente está y tiene necesidad que se meten por las villas o donde sea esos soldados son imprescindibles ¿hay alguno aquí? después comentenme pero el apoyo aéreo es muy importante los que ayunan y oran pueden ayunar y orar los que van también pero algunos como un hermano que se sigue forzando va al libertador pero ya tiene años y vive por la gracia de Dios pero puede andar poco y por ahí lo visito y me dice me siento mal Hugo porque ya no puedo salir como antes él predicaba iba casa por casa dice no puedo salir más le digo lo nombro y le digo ¿orás todavía? sí es lo que hago casi siempre ahora gloria a Dios le digo ¿sabes cuánta necesidad hay de personas como vos? que oren que apoyen a los que van amén entonces todos tenemos un lugar el que ora es tan importante como el que va o más todavía el que hace las dos cosas gloria a Dios pero si no podés hacer una de las dos ora al Señor la pregunta es ¿dónde te ubicarás en esta guerra? ¿vas a ser soldado de infantería? ¿vas a apoyar? donde sea pero no podés quedar neutral tenés que intervenir amén acá no hay neutralidad no podemos decir bueno yo que se arreglen no, no, no estamos desde que somos hijos de Dios ya estamos ya estás en el lado de la fila de Cristo tenemos un enemigo común recuerda que Cristo ya lo venció avanza en victoria hoy es el día de decir ¿qué cosa? ¿cuántos dicen presente? señor acá estoy levanten la mano bien alto yo quiero verla el señor está notando los está mirando cuando nos comprometemos delante del señor cada uno ¿de dónde está? algunos tienen compañeros de trabajo que no conocen al señor ahí está no hace falta que vayan a ningún lado ya lo tienen ahí están al lado en algún momento alguna palabra no para distraerte de tu trabajo ni de él pero tendrás algún momento de compartirle algo hazlo ahí o en el colegio o donde sea siempre va a haber alguna oportunidad entonces tenés que hacerlo y el señor va a obrar donde estés recuerda que eres un soldado de Jesús estás para que el enemigo sea completamente derrotado vamos a orar yo te invito a ponerte en pie y que hagas un compromiso con el señor sigamos orando sigamos ayunando sigamos buscando al señor y el señor se va a glorificar si hubiera algún enfermo puede pasar y vamos a orar algunos me dijeron entonces vamos a orar por los enfermos vamos a practicar lo que dijimos el señor mandó a sanar a los enfermos si hay alguno acá lo sanamos si hay alguno donde vas algún familiar ora por él nosotros tenemos menos fe tenemos que orar todavía pero ora por él pone las manos con fe y declara lo que dice la palabra de Dios levanta tus manos por favor señor queremos presentarnos delante de ti como hizo Josafat la tarea es inmensa señor en Argentina somos más de 40 millones de habitantes y discípulos no sabemos el número pero no es ni el 10% señor hay un 90% o más que no te conoce o te conoce de nombre pero que no anda con vos no está en tu reino no está en el reino de las tinieblas aunque esté en la religión señor te rogamos que nos des gracia poder autoridad que podamos tener puesta toda tu armadura para poder avanzar señor pero en tu nombre porque como Josafat decimos no, no hay fuerza en nosotros solos es imposible señor pero si tú estás con nosotros vamos a poder avanzar y conquistar señor nos presentamos voluntariamente delante tuyo como soldados que queremos pelear la buena batalla de la fe como tanto que nos precedieron y como tanto que están haciéndolo ahora en muchas partes del mundo gracias porque nos has enrolado en esta fila te bendecimos te alabamos señor danos autoridad para echar fuera demonios que podamos usar esa autoridad que ya nos diste para sanar enfermos para movernos en los dones de tu espíritu para ver tu nombre glorificado cada vez que damos tu palabra cada vez que oramos cada vez que te alabamos cada vez que glorificamos tu nombre señor te damos gracias porque lo vas a hacer fortalece a cada hermano cada hermana que tal vez esta semana también un día va a ayunar ese sea un día señor donde tu presencia la invada y tenga la victoria y las respuestas a las oraciones que hizo en ese ayuno señor te lo rogamos creyendo que tú lo harás porque te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo amén amén y amén aleluya bendito es tu nombre señor recibe señor recibe este aplauso para tu gloria señor para tu gloria aleluya